Carlos Cuesta, que ha hablado, como con mis compañeros hoy de Tertulia, muchos puntos y muchas aristas que toca este asunto. Y la verdad es que cada uno de los puntos que tocáis, y que yo me voy a adherir a alguno de ellos y sumado en alguno que no habéis tocado, pues es del todo menos beneficioso para España. Por tanto, entonces, habrá que hacer un examen de, al menos, la mala gestión que el Gobierno ha tenido en este asunto y por qué de esa mala gestión. Hablaba Carlos Cuesta, y en eso estoy muy de acuerdo, de la importancia de las relaciones diplomáticas en este contexto internacional y que aquí, realmente en España, no sé muy bien por qué, no sé qué intereses puede haber, o si simplemente es cuestión de que no se controla, de que no tenemos buenos diplomáticos como España ha tenido magníficos diplomáticos a lo largo de su historia, sobre todo en la historia democrática a raíz de la Constitución del 78 en adelante, hemos tenido excelentes diplomáticos que han hecho muy buenas acciones por el interés general de España y de los españoles. Pero claro, es que aquí estamos ante políticos que desarrollan esa labor diplomática para traer, en su caso, a la ya famosa y casi olvidada, Delsi Rodríguez, por la puerta de atrás de un aeropuerto, con un montón de maletas que no se sabía a lo que venía y a lo que traía, pero sí se sabía que estaba vetada por la Unión Europea y por otros organismos supranacionales, esta número dos del gobierno.